¡Arranca! ¡Chamacos! ¡Estamos vivos solo por hoy! ¡Oye, chamacos! Es miércoles 14 de octubre y yo no sé si, la verdad, ya entrando así, entrando a sus hogares con este respeto que ustedes saben, ¿verdad? Yo no sé si el país va a cambiar. Yo, la verdad, no podría yo apostar a ningún futuro brillante. Ahí está tu silla. Yo no podría decirles que se va a cumplir lo que habíamos soñado. Yo no sé quién soy para decirles eso. Pero ayer, en la Cámara de Diputados, se aprobó, bueno, hubo una iniciativa para punto de acuerdo, para crear un código, fue una diputada prista, un código de ética y conducta parlamentaria. O sea, ya cuando dijeron, código de ética, ya todos se volvieron a ver cómo. A ver qué viene, ¿no? En este código de ética parlamentaria, entre otras cosas, se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas en el Palacio Legislativo de San Lázaro. ¿Qué tiene que ver la ética con el alcohol, señor? Ética, elítica. A la raíz de las cosas, ¿no? Etílica, ética, 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 étílica. Élite, élite, étil. ¿Eh? Bueno, pues cuando... Exactamente, cuando oyeron eso, pues no podían reaccionar, ¿no? No, 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 no podían reaccionar violentamente como lo harían normalmente, cuando les van a quitar el biberón del hocico, ¿no? Entonces todos empezaron a cambiar de color, se les inyectaban los ojos de sangre, empezaron a temblar. La propuesta fue de la priista Carolina Monroy del Mazo. ¡Me suena, me suena! Y causó... ¿Quién quiere ser gobernadora? ¿Eh? ¿Y así quiere ser gobernadora? No sé, yo no sé si la señora quiera ser gobernadora. Lo único que está diciendo es que... ¿Cómo puede haber alcohol en un centro de trabajo? O sea, es la Cámara... Vamos a decir. Vamos a decir. Así es de conocer a los políticos. A ver, a ver. Haz de cuenta. Haz de cuenta que la Cámara de Diputados es un centro de trabajo. No. Pon tú. Pero no haga chistes, señor. No, no, no. Hay chistes, hay chistes tu mamá, cabrón. Mira qué chistoso te hizo, cabrón. O sea, vamos a suponer que es un centro de trabajo. ¿En qué centro de trabajo tienes restaurante-bar? No. Dime tú. Aquí en el Mofre no venden alcohol, señor. ¿Eh? No venden alcohol. No. En el Mofre no. A lo mejor se han vendido algo parecido, pero no alcohol no. No. Ningún se... A lo mejor te han dado a beber algo que te intoxica y no necesariamente es alcohol. Bueno, causó tanto alboroto que en la página de Internet de la Cámara le rasuraron cuatro párrafos al asunto. La versión original está completa en la Gaceta Parlamentaria. ¿Cómo se llama el libro este que llevan de debates, no? Me pregunto yo si ya sin alcohol harán mejores leyes para beneficio del pueblo. O sea, perdón, imagíname, ¿no? Después de este síndrome que te da de abstinencia, porque evidentemente digo, si vamos a pensar en San Lázaro y les quitan el alcohol, por lo menos serán seis meses de síndrome de abstinencia. Que empiecen a babear de pronto, se caigan, empiecen a sudar frío, todo eso habrá que esperarlo. Me pregunto yo si ya en su juicio se darán cuenta de los abusos que cometen con sus gastos excesivos y bajarán los sueldos y las prerrogativas. Por eso estoy preguntando, ¿no? Porque si con alcohol, mira cómo nos ha ido, también me asusta que nos vaya peor sin alcohol. Si en lugar de seguir la línea de sus partidos, me pregunto yo, ¿van a buscar lo mejor para la ciudadanía? Yo les pregunto, pueblo bueno, ¿prefieren a los diputados con alcohol o sin alcohol? ¡Con alcohol, señor! Fíjense nada más cómo está, fíjense nada más cómo está la percepción. Preferimos tenerlos borrachos al peligro que implica... Que quieran pensar. Que quieran pensar. Esta es mi galería mañanera. ¡Órale! ¡Órale! No te preocupes, aquí lo atrapé. Es lo bueno de tener bien los reflejos, ¿no? Porque aquí el compañero cuando me estaba dando el conteo se le salió un gallo y lo atrapé. ¡Órale! No, pero es normal, verde, es verde. Es verde porque si tuviera yo aquí rojo, pues sí lo mandamos ahorita a servicios médicos. Pero no, verde, verde normal. Esta obra que tienen ustedes aquí en la galería, vamos a poder decir, es una novedad, ¿no? Es algo que estará de moda un buen rato, quién sabe si pase a hacer algo histórico en la historia del arte. No lo creo, pero se llama... ¡Ya chole! ¡No se quejen! En una gira por Aguascalientes. El presidente de todos ustedes, Henry Monster, Peña Nieto, dijo que en las propuestas que enviará al Senado de la República para nombrar... Es que, esperen, esperen, hay que ver exactamente los momentos, porque estaba ahí en Aguascalientes y empezó a decir cosas como que este gobierno suyo no se lleva por ocurrencias. No, señor, no. Ni por estridencias. Ni por estridencias. No, señor. O sea, ni son ocurrentes ni estridentes. No, estridente a la realidad. ¿No? Bueno, deja tú ver, la realidad puede ser estridente, pero arréglate tú con la realidad. Vete a la Cámara de Diputados, piérdete un rato ahí y verás de qué tamaño es la realidad estridente, ¿no? Pero cuando salió, pues ya ves de este acto donde todo ha funcionado bien y hay más trabajos y... Sí, o sea, casi todo mundo agradeciéndole al Eterno, ¿no? Exacto. Ya después, cuando va saliendo, la misma prensa empieza a preguntarle acerca de lo de la Suprema Corte de Justicia. Porque acuérdense que ya se van dos ministros, tendrán que entrar dos ministros y esa terna la propone Henry Munster. Todo mundo, o casi todo mundo, no sé por qué, está pensando que a lo mejor en esa terna podría incluir algunos de sus cuaterroñas. No, no, no acostumbra. No, yo sé que no... Yo sé, está diciendo que no es de ocurrencia su sexenio. Pero hay gente que piensa así. Y por más que le preguntas, ¿pero por qué lo dices? O sea, ¿qué bases tienes para decir eso? No sé, lo soñé. De que pudieran en esa terna, pues, meter gente allegada al círculo de intereses del mismísimo presidente de todos ustedes, ¿no? Para nombrar a los dos ministros de la Corte que suplirán a los que se van en noviembre. Él dijo, le dijo a la prensa, no, porque le dijeron, oiga, va a meter amigos ahí en la terna que manda al Senado. Dijo, no, 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 vamos a actuar con apego a la Constitución. Y los muchachos de la prensa hicieron... Pero se contuvieron, se contuvieron, pero nada más se veían los micrófonos así. Que aún está ponderando y evaluando por quiénes se decide para encumbrarlos al máximo tribunal del país. Todo este debate parte del nombramiento de... ¿cómo se llama el...? Es el amigo de ellos, que ahora está en la Suprema, de Medina Mora, de Eduardo, de Eduardo Medina Mora, que ya es ministro. Se acuerdan que muchos consideran el asunto como un pago a un operador político del presidente de todos ustedes que llega a la Corte, ¿no? Mientras esto declaraba Henry Monster, Peña Nieto, miles de ciudadanos firmaron y ya han firmado una petición que ya lleva miles de firmas para que la Corte se conforme o esté conformada, mejor dicho, sin cuotas y sin cuates. Además, en el PAN y en el PRD, pues piden que no se partidicen los nombramientos, ¿no? También proponen que haya más candados para evitar que lleguen funcionarios cercanos al mandatario. Porque, mira, se puede dar el caso. No estoy diciendo que suceda aquí porque, como tú dices, no tengo las bases como para sustentarlo, ¿no? No, pero de pronto, o sea, imagínate que tú seas sospechoso de algo e invites a un cuate para que te investigue. No, no, no. O sea, pues, sería una ocurrencia. Sería una ocurrencia, ¿no? Pone a Toño que lo investigue. ¡Exacto! Imagínate. No, imagínate que pongamos a Toño Ávila a que te investigue todas tus oscuridades. ¡Qué bien, qué bien, qué bien! No, ya Toño ya entró y salió de ahí 17 veces. Entonces, la cosa es que la petición es que sean calificados, que sean gente para que sea una elección a conveniencia de la ciudadanía. Es la Suprema Corte de Justicia, gente que se preocupe porque tenga fama de preocuparse y de saber lo que los demás necesitan y no lo que están requiriendo a cada rato la gente del poder. Las quejas de la sociedad ante la posibilidad de que se imponga un par de personajes cercanos a los partidos políticos y al presidente son constantes. Parece que con su respuesta, Henry Monster, Peña Nieto, hace suya la consigna del mensaje de su gobierno en un spot. Oye usted, en un... Oye usted, oye usted, hondo y profundo. Un spot que mandaron a hacer el gobierno, un spot que, vamos, le falta un grado para llegar a la excelencia porque es un parteaguas en la historia del marketing político. Veanlo. Las reformas estructurales ya están dando resultados. Ay, ya chole con eso de las reformas. ¿Cómo que ya chole? ¿Te acuerdas lo que pagábamos de luz? Pues mira, ahora pagamos menos. Y todas tus llamadas de larga distancia ahora las cobran como locales. Además ya nos volvimos formales y nos dieron el seguro. ¿Y todo esto sabes por qué? ¿Por qué? Pues por las reformas. Así es que ya chole con tus quejas. Espérate, déjame ver qué más dicen de las reformas. Ay, no sé. Mover a México. Gobierno de la República. Impresionante. ¿Ves cómo queda plasmada en esta, vamos a decir, propaganda todo un ideario, todo un rumbo, toda una historia que llega y que se va armando y que la gente va entendiendo. Se nota claramente. Talento hay. ¿Qué? Exactamente. Muchos decían, si no es falta de talento, es falta de ver qué te metes para llegar a estos niveles de comunicación. Sin ocurrencia alguna. El medio es el mensaje. Exactamente. Exactamente. Desde luego, ¿tú crees que esta gente que hizo ese spot no llevan estudiando desde McLuhan a la fecha? Sí, lo mejoramos. ¿La forma y el contenido? Por favor. El de la escuela de actuación de Nicadet. No, mira, ahí sí, con los actores no me meto porque hay gente que tiene que tragar. ¡Órale! ¡Órale! Oigan, mis chamacos, vean ustedes esta, esta obra, el género. Ahorita hablé como, como Ciro. Ah, Ciro, salud, te abrazo, Ciro, Gómez de Iba. Oigan, vean la obra, se llama... Ya chole, no se quejen. Patricia Mercado, secretaria del gobierno del DF, compareció ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ante los señores y señoras legisladores, los locales, dijo que se esclarecerán todas las denuncias que han hecho los nuevos delegados de Cuauhtémoc, Tlalpan y Miguel Hidalgo, de las condiciones físicas y financieras en las que les dejaron las demarcaciones. Patricia Mercado también aseguró que ya no se va a permitir que vendedores ambulantes se instalen en las vías primarias. Ya no, ya no, 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 lo está diciendo Patricia Mercado, te estoy diciendo lo que está diciendo Patricia Mercado, carajo. No, no, nada más, ¿por qué les van a avisar? ¿Está avisándolo en la Asamblea? ¿Dónde está representada la ciudadanía de esta capital? ¿En dónde? En la Asamblea. En la Asamblea Legislativa. ¿Cuántos diputados tiene Morena? Tú. A ver, hazte pendejo, a ver. Somos mayoría. Somos mayoría. Tú eres de Morena, ¿cuántos? 27, señor. No, ¿cuál 27? ¿Cuántos diputados tienes? 27. ¿Tienes 27, seguro? Sí. Somos mayoría, señor. No, ya no son mayoría. ¿Son mayoría? Sí, señor. Con ese coordinador. Nada más le estoy preguntando que sí es cierto lo que dice Ramiro. Son mayoría, señor. No. Son mayoría, señor. Fíjense nada más. Entonces, se está avisando. Ahí, tus representantes, son esos 27 que tú dices, y que le harán llegar el mensaje a la población. De que Patricia Mercado ya no va a dejar que esté ahí la vendimia en las vías primarias, ni fuera de las escuelas, ni fuera de los hospitales, y que no habrá ni un permiso, ni un permiso para la vendimia en el centro histórico. Nada, nada. ¡Acompáñenme! Amiguitos, ya llegamos a este reino que nos ha hecho a todos felices por siempre jamás. En este lugar, donde todas las autoridades aman a todos los ciudadanos, y donde todos los ciudadanos respetan a su autoridad. Los quieren tanto, que en vez de decir. ¿Dónde hay ciudadanos que quieren tanto a sus autoridades, que en vez de ver 20 diputados en una asamblea, ven 27 en vez de 20? Hay siete, exactamente. Y son tan felices porque saben que siete están disfrazados. Pero es muy bueno porque es como una fiesta de disfraces. ¡Acompáñenme! En esta ciudad había tanto trabajo, como podemos ver, que la gente era muy feliz con lo que ganaba. Ganaba el suficiente dinero para tener a sus hijos en buenas escuelas y a sus señoras con muy buenas ropas. Nadie tenía que salir a la calle a vender como si fueran dejados de la mano de Dios. Comían tres veces al día. Y el salario mínimo era el mismo que ganaba el presidente de la República. ¡Hasta la vista! ¡Adiós, amigo! Bueno, mientras esto, mientras esto se contaba ahí en la Asamblea Legislativa, el delegado en Cuauhtémoc, el primo de Coca, ¿cómo se llamaba? ¡Ah, Ricardo Monreal! ¡Ricardo Monreal! ¡Ricardo Monreal! ¿Eh? ¿Eh? ¡Ricky Ricón, dice! ¿Ricky Ricón? ¡No, ese es otro! ¡No! ¡No se lo toques a Coca! ¡No! ¡Al menos no es público, señor! O si se lo quieres tocar, váyanse al baño. ¿Tú sí le crees a Monreal? ¿Tú sí le crees a Monreal? ¡Yo tampoco! ¿Tú tampoco? ¿Tú tampoco? Oye, ¿que nadie le crees a Monreal? ¿Cómo que nadie le crees a Monreal? ¿Que dice Coca, que qué incrédulos? Dice Coca, que qué mezquinos. ¿Sabes qué dice Coca? ¡Chale, no se quejen! ¡Ya chole! ¡Ya chole! No se quejen. Ricardo Monreal, el consentino de Fernando, daba a conocer lo que le habían hecho al llegar a su oficina. Le hicieron llegar un millón y medio de pesos. ¡Oh! Se los entregaron en una bolsa a su secretaría particular. ¿Qué tal que fue una bomba? Imagínate. No, lo de la bomba va a ser después. Tienes que ir por capítulos, tienes que ir por capítulos, porque hasta ahorita a Ricardo le ha salido todo perfectamente. Cada que anuncia algo ahorita que llegó a la delegación, está por lo menos una semana en el periódico. O sea, le ha funcionado. Monreal asumió el cargo el pasado primero de octubre y ya le llegó el primer niño. Bueno, todos los que estamos fuera de estos entornos, pues sabemos, además de que el niño pueda ser una persona pequeña, de edad, de... ¿Eh? Incluso, si rebasamos la primaria, pues sabremos o habremos oído que es un fenómeno climático que se da el niño. Pero aquí el niño... El niño envuelto, por ejemplo, también es otra cosa que se sabe. Cuando lo ves, que dice... El niño envuelto ya es una cosa culinaria. ¿Vas a dar la receta? Yo no soy chef, señor. No, no, pero tampoco... Imagínate, prefiero decirte a ti que rematar allá. O sea, también comprende. O sea, tengo aquí para rematar, no puedo rematar, tengo que cambiar el perfil. Cambio de juego. El tal niño, así le dicen al paquete, que lleva las supuestas cuotas con las que se le pagaba al delegado en turno para que se hiciera de la vista gorda de los delitos que se cometen en la demarcación. Entonces nada más te avisan, este licenciado, ya llegó el niño. Claro, si el delegado fuera Ramiro, diría... ¿Qué pasó? Pero es el paquete. Entonces que el niño llegó a la oficina de Monreal, la Secretaría Particular lo recibe y le dice, licenciado, mire lo que llegó. ¿Monreal? ¿Va hacia el paquete? ¿Al paquete que estaba ahí, no al del secretario? ¿Dónde está el secretario? ¿Dónde está el secretario? ¿Va hacia el paquete? ¿Lo abre? ¡No, ma! ¡No! ¡Comunícame con Andrés! ¡Andrés! ¡Contéstame! ¿Qué pasó? ¡Contéstame! ¿Qué pasó, señor? ¡Andrés! ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo están todos ahí en la casa? Bien, por acá en Tabasco. Oye, además de besarte las manos y los pies... Además de besarte las manos y los pies, me acaban de traer a la oficina millón y medio de pesos, Andrés. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Estoy entre la espada y la espada. ¿Qué hago, Andrés? Mételos a la caja de la delegación. Y le dice a la secretaria, comunícame bien, me está contestando un pendejo. Está contestando a Granier. Te pido, Andrés, si me comunicas a Granier. Total, que ya me consiguieron, Andrés. Y ya, pues ya sabes, dilo inmediatamente a los medios, que se sepa, que se sepa. Y ya, como ya ves, como tiene ya las tablas de la ley, las, 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 las... Pues no es el ecálogo, son los diez mandamientos de la Cuauhtémoc, güey. No, o sea, sí, así está planteado, ¿no, señora? Como los diez mandamientos de la Cuauhtémoc. Entonces, entonces, este, ahí dice, no extorsionarás, así dice una de las... Entonces, dalo a conocer a los medios, di inmediatamente que no te vas a prestar para nada de esto y que vas a decir cada vez que te manden dinero o que te quieran hacer regalos o que te estén amenazando, tú vas a decir, y así fue que sucedió. Esta crónica de la vida política de la ciudad en la delegación Cuauhtémoc. Esos sí son problemas. No los suyos. ¡Sale! Ya no se quejen. ¡Sale! Bueno, mis chamacos, no podíamos pasar a lo largo de esta galería y no pasar a la sección de derechos humanos que tenemos en la galería. Tenemos una sección dedicada al arte de los derechos humanos y esta obra tiene un nombre extranjero. Quizá porque hay lugares en el mundo donde los derechos humanos van mucho más adelantados que en México y se titula la obra... Ya chole, no se quejen. Es la traducción. Durante una reunión que tuvo con los integrantes de la Comisión de los Derechos Humanos del Senado, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, demandó que en el caso de los normalistas de Ayotzinapa no haya ni distorsiones, ni oportunismos, y que la única vía para esclarecer el caso Iguala es una investigación científica y exhaustiva. Dijo que en Iguala no habrá verdad ni habrá justicia si no se acompaña y atiende a las víctimas con dignidad, respeto y reparación del daño, y que no debe haber impunidad, y que no haya olvido. Afirmó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos continuará con su investigación y al final emitirá un pronunciamiento. reveló que ha documentado la existencia no de uno, no de dos, no de tres, no de cuatro, no de cinco, la existencia de un sexto camión. Pero dame una razón para no anunciar el sexto. Es lo que dijo el ombudsman, es lo que dijo el ombudsman, ese sexto autobús que parece que era el transporte de los estudiantes desaparecidos. Concluyó que Iguala es un expediente abierto y no se cerrará hasta que se haya esclarecido el destino de los normalistas desaparecidos y que a partir de hoy sostendrán reuniones de trabajo con la PGR para revisar una por una las 26 observaciones que hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a esa dependencia. ¡Órale! 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 Gracias.